Tu vida es mucho más que una producción. Por eso no andas con flashes, maquilladores, peinadores o vestuaristas de acá para allá. Los escenarios son los mismos que ayer. Sos vos quien cambió. Tus fotos no se exhiben en museos. No te importa salir en la portada de una revista. No decorás una vidriera, tampoco una puerta. Tus fotos no tienen que gustarle al mundo. Porque nada es relevante para todos, ni todos son importantes para vos. Porque antes de venderte a los demás, preferís comprarte a vos mismo. En definitiva, lo que haces no tiene tiempo de producirse. Porque contar una vida, te lleva una vida.